En una lágrima Guardo el río En una hierba Sopla un bosque Si estás cansado De tu propia mierda Vamos afuera Afuera Todo es posible 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 Un lugar, mil imágenes Donde solo puedo respirar Un lugar, mil imágenes Donde solo puedo respirar Y que la guita sea de todos Y tus ojos sea los míos Y que rías sin pastillas Sin temor a los demás En un instante Guardo el tiempo Y hay que salir A jugarse y a reír Un lugar, mil imágenes Donde solo puedo respirar Un lugar, mil imágenes Donde solo puedo respirar Y que la guita sea de todos Y tus ojos sea los míos Y que rías sin pastillas Sin temor a los demás Y que rías sin pastillas Todo, todo, todo es posible amor, todo es posible amor Todo, todo, todo Nena vas a mejorar, nena vas a mejorar, nena vas a mejorar Nena vas a mejorar, nena vas a mejorar, nena vas a mejorar